jajajajaj espana... que duro, que duro uno se salió y todo ay que bueno no se salió vámonos fey tienes cacho excelente y yo voy a caer el toque maico uf, se la saco rebelde buena va a llegar entonces cuidado me estallaron entonces depende de usted bro ay pana, me quedo, me quedo Santi solo, sin arquero ni nada ¿que pasa bro? me dividí antes de que pase primero que el balón nooo, uy que buena parci que buena tienes, muy buena vea, no, yo fallé ahí por azar y uy parce que buen tiro son manquitos, son manquitos, pues empezaron el partido manquitos si, si, si pero repare que en un partido lo empezamos ganando 2-0 y no remontando si, si, 2-0 y no se empatan 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 crack va metiéndose pa oye si metase, metase, metase Santi, metase ya dijo joder macho mira que están haciendo tiendo no le creo parci, tenemos que bloquear esos esos centros parci si, sabes No, le quedo el choto La fallo, la fallo Oh, le queda el otro Pasando los troengals, no lo hace Claro Mira No, me está dando lag Santi, me lo va a meter No, no estoy No estoy Qué buena, parso Lo respaldo Ay, parso, la salvo por nada Se mueve Vamos, va para adentro Pero bueno No, no, no No, le quedo Pasando, le llega uno Le llega uno Vamos Se lo llevo por delante Ojalá tapó No, Juan Ahí fue mal cierre, ¿o qué? No, no, pues estoy bien Hay nada que hacer Vá, tienes Ay, qué lag Metase O bueno, no sé Metase usted, Santi Metase usted Venga, que es un trazo O bol Ay, me ha creído que era gol Tienes, perdón Sí, sí, sí Vale, vale Debe Fuck me Vamos 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 ¡Pfff! ¡Ay, chaperra! ¡Joder, macho! ¡No, no! ¡No, no! ¡Parte! ¡Parte, no! ¡No! Me subí por esas paredes como un tonto ¡No! ¡Uff! ¡Vamos a destruir! ¡No hemos perdido! ¡No hemos perdido! ¡Estamos bien bien! ¡No vamos a tirar esos tiempos de tu mano! ¡No esos tiempos de donde se nos quede! ¡Nah, re pucha! ¡Eh, Santi! ¡No sé qué hacer! ¡Buenas bien! ¡Duro! ¡Ay! ¡Joder! ¡Y ahí lo metíamos! ¡Así es! ¡Uff! ¡Qué bien saqué! ¡Voy a intentar meter la salte! ¡Vamos! ¡No le puse en letra y sin nada! ¡No! ¡No me la hizo muy... ¡Uy! ¡Baila! ¡Le quedo muy de choto! ¡Le quedo muy de choto, parte! ¡Si! ¡Le quedo de chorino! ¡Ve a eso! ¡Es que rabia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Qué buena parte! ¡Qué bien le hicimos en el de saque! ¡Vamos! 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 ¡Déla, bro! ¡Ay! ¡Perdón, bro! ¡Perdón! ¡No, no, no, no! ¡Relajado! ¡Mala mía que no le dé! Va a pelearla Uy 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 Buena tienes No Baila Mando al carro Uy uy Santi vamos Vamos Santi vamos Dios Viste como leje la cadera Abro vamos Dios Buena Que buena tienes que buena Uy Alcanzas a llegar Chisas Ay pana Le metí todo el litro desde el arco No 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 Uf Brutal 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 La verga Ay gracias Ah no Ahí la llevo el otro Va voy A volar Lo sabía Ay pana Que rabia Buen eso Está rotísimo en este partido No le creo pana Tienes doble salto Papá No papá Pero pillé que yo le di doble salto Pero Pero le di Es que a veces se me va el análogo Cuando no es No ahí solo Ahí solo tiene que hacer Doble X y ya Ah ya ya Que se lo quite del camino Que se lo quite del camino Vamos Si lo vi en vivo y en directo como se lo quite del camino Mmm Dale no Y en la repe Y en la repe Vamos Tres, dos Checaron quietos Uy Que me mandaste a volar wey Pegué duro Santi Dulísimo No Que no se ha Hugo Lazo No Hugo Lazo No Voy a intentar No 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 Agotó muy bien Ah Tienes Santi Brilla No No Están fusilando No 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 Que dice No No hermano y 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